Entonces toco los gurises que rindieron, lo que más o menos esperábamos ahí y que fuimos con una expectativa más o menos no como la que fuimos a Montevideo, pero porque teníamos fecha de fútbol sala también, se nos iba a dividir el plantel ahí se nos complicó un poco ahí para no equilibrarnos, de ser competitivo acá y ser competitivo allá pero de igual manera pudieron rendir los gurises y bueno colmamos la expectativa que teníamos por lo menos de la gente que nos apoya eso Lo importante es que se dio hoy, que suman 10 puntos más para lo que es el acumulado Sí, para la general vamos punteros, por suerte seguimos invictos y bueno, y los gurises que cada vez están agarrando más de juego que es algo nuevo para nosotros, pero mismo hablando con los muchachos que ya tienen años, que vienen jugando, hay jugadores de AUF me decían que es impresionante como hemos evolucionado en el juego y los gurises que le están agarrando la forma de juego y se están asombrando y después me llamaron felicitándome después de la fecha y todo y quieren venir a jugar acá o sea, seguir promocionando el fútbol de arena en todo el año como venimos haciendo nosotros en el torneo y bueno, vamos a ver qué pasa ahora nos queda un viaje largo ahora a Rivera al próximo que no es fácil tampoco, el tema para costearlo y eso vamos a precisar el esfuerzo de todo de nuevo Bueno, y después se va a venir una fecha acá en Fray Ventus más que precisamente a Las Cañas, como el año pasado Sí, 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 tenemos etapa una etapa nos toca de local si no nos toca... si no mueve la de Rivera vendría a ser la de la próxima serie acá y bueno, esperar a que la gente nos apoye Martín, también se te dio... se te va a dar la posibilidad de poder dirigir la selección del interior en la próxima etapa de Uruguay, ¿no? Sí, me dieron la posibilidad y también hay los compañeros acá que van a viajar en la Sub-21 y la Sub-20 de la selección del interior porque está la de la Liga Uruguaya del interior y está la de Aufke, la capitalina y bueno, vamos a ir con una expectativa de una experiencia nueva para todos se juega en Escobar en el mini estadio ese que hay en Escobar se está definiendo la fecha si no era el 18 de julio ahora y van a ir las dos delegaciones la Sub-21 y la primera Bien, tenés de los dos, ¿no? citados acá del histórico la Sub-21 y la mayor Sí, sí, tenemos citados la Sub-21 y la primera está Nahuel, la Sub-21 Agustín y Daniel Bausake, ahora no pudo concurrir porque estaba trabajando y en la mayor está Wilmar, Sebastián y Gonzalo Martínez Ya me había tocado el año pasado lamentablemente fue por porque se le complicó un compañero poder venir esta vez me tocó estar desde un principio tengo, hay más tiempo para prepararnos para enfocarnos en lo que es, ¿no? otro nivel pero nada, como siempre como en el histórico va a dar lo mejor y traernos el trofeo para acá, para Uruguay También defendiendo el arco Sí, ahora estas últimas dos fechas he estado jugando al centro también mucha competencia en el arco somos tres arqueros ahora cuatro con otro más y nada, como sea sea en el arco sea en el medio de la cancha sea en donde en donde sea hay que dejar todo, ¿no? para el histórico para la gente que está atrás que hace un esfuerzo enorme la gente que que siempre está apoyando con los beneficios con todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!